al aire a través de LISCOP, estaremos conversando en el estudio con, nos va a acompañar hoy la dirigente social y comunicadora saludos hermanos, nuestra amiga Suriel y Victoria, vamos a estar entrevistando a Tamara Adrián diputado de Voluntad Popular, diputada de la Asamblea Nacional, vamos a hablar con él del problema de la ley transgénero, que de arranque decimos no estamos jugando, pero es una situación que está planteada a nivel nacional, a nivel mundial y tenemos que discutir y tenemos que hablarla señores, a todos mis amigos, les quiero decir con muchísimo cariño, que el referéndum va el CNE publica hoy días y sitios para validar las firmas bien sea caminando a pie montado arriba de un tren en una matemango donde sea el referéndum revocatorio va y va por la ineficiencia fundamental que este gobierno ha demostrado en el manejo de todas las políticas del estado ahora hablamos de clap y me llaman los amigos del PSOE no vale, tú sabes que la bolsa de comida hermano, pero eso no es lo normal compañero ¿es acaso normal que un ciudadano como el señor Moreno allá en la recta del Pozo Verde esté manejando y manipulando la comida? o yo le pregunto al gobernador ¿usted está en conchupancia en sociedad con ese señor? ¿ah? yo se lo dije al halcón el lunes al halcón, aquí te lo dijimos, te lo advertimos epa hermano, ese tipo allá está cometiendo una cantidad bueno, hasta que la gente vaya a la casa del tipo y lo ejecuten Dios no lo permita que eso ocurra y no lo estoy promoviendo pero va a pasar, vale la guerra económica, presidente Maduro la tiene usted dentro de su propia gente y lo hemos dicho varias veces aquí ese señor Moreno ese mismo señor Moreno en la recta del Pozo Verde que maneja la comida de ahí está jugando con candela y no le extrañen ustedes que en cualquier momento el pueblo tome la justicia por sus manos y no lo compartimos ese militar que maneja la comida o ese bandido que maneja el cemento o ese bandido que maneja la cabilla en cualquier momento va a salir la gente y lo va a ejecutar Dios no lo permita ese individuo que maneja las bolsas de comida los crap, clip, clip, clap, clip todas esas pilas, lo que es la que ustedes están haciendo esa misma gente va a ser su verdugo político y contra usted van a votar así que prepárense yo lo vengo diciendo aquí hace mucho rato desde enero lo venimos conversando están dadas las bases políticas y sociales para lo que ocurrió en la toma de la bastida divertite, egalite, igualite eso viene hermano eso viene yo estoy sentado aquí tranquilo viendo las cosas suceder y controla la comida y va a caer con fulanito y al que lo sea del partido no le despachamos conmigo que esto no lo haga hermano tranquilo y si no eres conmigo te quitamos la casa quítame la casa no te preocupes quítame la casa porque el palo de cochinera que viene hermano bueno no va a ser normal esto no quiere decir que la oposición sea la maravilla pero evidentemente estamos en contra de hoy yo tengo mis comentarios, mis críticas lo que usted quiera y agarran y entonces utilizan a los organismos del estado para remeter y para perjudicar a la gente vamos a escuchar los sonidos más importantes de esta hora de la mañana para algo que no van a lograr nunca tendremos más de un millón trescientas mil firmas entonces mi jefa me parece una liceísta chica ¿una qué? una liceísta nos parece madre este muchacho perdóname gracias a ti aquí lo tengo ya activo vamos al aire me dijo el ministro interior de justicia nosotros tenemos que atender ese de merece es un casual es un casual y forma parte del expediente de la derecha es realmente una vergüenza que después de varias semanas que se hizo la solicitud que se presentaron dos millones de firmas cuando solo se requieren los cientos de mil que el silencio del consejo nacional electoral sea un intento de burlarse de los ciudadanos una burla a las demandas del país los sonidos más importantes que tuvimos a nivel a nivel nacional yo ayer puse una una puse un video que se llamó el holodormor holodormor fue el cerco económico que le hicieron los rusos o canes vamos a escuchar este video rápidamente adelante mi querido vamos a hacer una cosa así con tamara cinco entrevistas ella no quiere ella no quiere ella o él la verdad es que lo mejor no es confrontarla lo mejor es que caer en los terrenos de confrontación no es bueno para nadie pero que tema que no quieren discutirlo no quieren discutirlo fíjate fíjate que se fue la presidenta de ese voto que era cristiana correcto dice que hicimos una buena demostración yo estoy esperando pasada jubilación anticipada está bien está bien pero un tema que les toca eso es lo que decía Jaini era un corto de la encía mire chicos en Israel sea cual sea partido los mismos los partidos todos tienen siempre como una especie de 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 tiene cosas que no pasan allí asegura que pasó mi hermano tiempo sin tiempo sin escucharlo cuéntame aquí por ahí ya desde tiempo queda prohibido transportar comida a Venezuela desde una semana más o menos salió un decreto que iban a confiscar la comida de las empresas privadas y también está ejecutado e implementado la distribución selectiva ya voy para allá a los empleados públicos y otros que están con la revolución para que el ciudadano común que no tiene vínculos con la revolución no reciba comida dale gracias amén gracias bueno cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad nos llaman del guamo nuestro amigo el sector se desguardo 90 días que no llega la bolsa que pasó allá arriba mi querido amigo mis amigos del consejo comunal pero es que los del consejo comunal están metidos están metidos un verenario están metidos un problema ¿sabes por qué? porque ellos mismos no hayan cómo resolver el problema ¿me entiendes? y si tenemos un tipo como el moreno ese allá de la red de Pozo Verde ¿verdad? ese moreno lo vamos a ir a buscar tú vas a ver yo le dije ya al racón vamos a sacar ese caballero de ahí tengo entendido no me crean que el amigo el amigo Ángel Marcano donó 5000 techos de 100 y el tipo se los vendió para su gente para la gente de él pues no se va mire presidente la guerra la guerra económica que usted tiene la tiene con los tipos como el moreno ese de la red de Pozo Verde esa es su guerra económica la guerra económica la tiene usted con el que era director de comercio de allá de Sidor que tenía él macoyalas cabilla esa es su guerra económica yo le dije al presidente Justo Novela y le mandé un mensaje véndale la cabilla a los privados a precio normal los privados estamos pagando la cabilla al 17 veces su precio bueno véndale a ese precio Sidor guárdale su cabilla de visión vivienda que evidentemente lo necesita pero usted le da y se lo digo aquí presidente Novela usted le da el gobierno le da crédito al empresario cabilla al empresario enchufado le da cemento financiamiento hacen un centro comercial y lo venden en dólares ¿verdad? ¿ustedes ven eso? yo me he cansado a decirlo bueno vale deja que Sidor venda su cabilla a precio normal vale el nuevo director de comercio no sé quién ya lo voy a llamar voy a decírselo pongan la cabilla porque haya cabilla no se la den a tres o a cuatro con empresas de ustedes mismos y salgan aquí y salgan a cabilla tú para conseguir que alguien tiene que hablar con un militar y niéngenmelo aquí dígame que no dígame que no dígame que no y por eso es que les van a meter referéndum revocatorio para nada yo lo digo yo iré a firmar si sea debajo un puente pero yo voy a firmar y hagan lo que hagan digan lo que digan se van a contar y se van a impersonar y ojo lo que les voy a decir a ustedes mi amigo Luis Mejía un saludo ojo el hecho que Nicolás Maduro sea revocado el hecho que esta camada salga al gobierno no quiere decir que el PCV se haya acabado cuidadito 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 nomás le digo es un partido grande es el partido más grande de Venezuela ah bueno que hay que salir del tiempo como el actual ministro de industrias básicas por favor ya le mando un mensaje hoy a Pérez Abad ni una decisión ha tomado el ministro Juan Arias en un mes que lleve en Puerto Rico lo que he hecho es hablar soquetado y reunirse con una pila de locos ahí ni una decisión y yo denuncio soy aquí llévese ese hombre vale justo lo que era llévate al tipo aquí vale dejando el caraca allá tomando café y en la rueda de prensa con Maduro llévatelo de aquí como decía el ciudadano llévatelo llévatelo sol de agua para que sirve ah para que sirve en el marcano dime en el marcano que sirve los pelos yo lo voy a llamar odito que ha todo dicho ese ministro en estos últimos meses nada ojalá lleve que el programa ojalá lleve que el programa que por cierto designaron un presidente de Bocilú y me han hablado bien de él me han hablado bien de él me dijeron oye ese presidente de Bocilú ha resuelto varios problemas el presidente de Bocilú me han hablado bien de él no lo conozco no se ni como se llama no se ni como ese es un tipo medio pelón entonces señores por favor señores entonces que pasa pues que pasa con ustedes ayer cumplieron años los morochos y a Marisol del del kiosco del kiosco del nacional le enviamos un gran saludo y un abrazo a esos morochos ah Daniel y Rodigo Dios los bendiga y falleció lamentablemente la compañera y esposa de nuestro amigo Joyna Spurwa lamentablemente falleció es un hecho muy triste muy lamentable y bueno le enviamos a nuestro amigo Joyna Spurwa una sincera palabra con esta mañana le conozco muy temprano y bueno por supuesto paz y amor en estos momentos tan difíciles de dolor como sufren los la familia de Joyna Spurwa también le mandamos un saludo a la gente hincapié a la señora Noelia de Jesús hincapié que cumple un año de su partida física y a Rogello Campos que cumple un año de su partida física los amigos del sector el guamo del sector C tienen 90 días que no ven no ven nada entonces que eso es anormal señores mis queridos amigos del PSUV o sea lo de las bolsas de comida los CLAP es mal eso es anormal eso es totalmente fuera de contexto eso tiene nada que ver eso es una locura y eso les va a tocar y les va a pasar su factura bueno vamos a ver rápidamente titulares ya está con Juntos Zuleiro y Victor en el estudio estamos esperando contactar a nuestra amiga a nuestro diputado Tamara Adrián y vamos al aire al regreso de titulares presidente de la república Nicolás Maduro por cierto que por este tema hay una cita en el diario La Voz del presidente Nicolás Maduro que dice violencia de lo trágico a lo cómico el presidente Maduro dijo este martes que los entramos contigo y después llamamos a lo y de lo cómico a lo trágico esto en alusión a la marcha de la unidad impedida que no llegó por supuesto al CDN pero va a convocar en el diario la voz en la columna de la izquierda un azul pide a la mesa de la unidad democrática acudir para el diálogo la unión de naciones suramericanas expresó su total apoyo a la iniciativa del diálogo en Venezuela pese a la solicitud del disolvimiento del encuentro solicitado por la mesa de la unidad democrática en materia de sucesos más abajo hombre asesinado en Nueva Cuba resistió robo de bombona de gas pistoleros mataron a un joven en el sector Manguito 7 de Santa Lucía del Tuyesto en el estado Miranda chequeamos de malato la primera página del diario 2001 que allí lo tienen en pantalla la crisis obliga a traer medicinas bien comiendo empresas con servicio de casilleros reportan un repunte de compras por internet de fármacos artículos de primera necesidad e higiene personal a nivel nacional también hay más envíos aunque los precios son caritos dos partidos españoles coordinan donación de remedios para Venezuela otro de los titulares declaraciones de representantes de la mesa de la unidad democrática el PSUV y el CNE quieren rebanar más firmas su autorreal afirmó que hay 1.300.000 rubricas libres de polvo y paja asegura que el gobierno pretende imponer exclusiones de última hora también está que el del año 2001 en el cintillo superior fíjate que para leer a este titular habría que colocar algo así como un vallenato ¿verdad? Andrei Magandica porque dice que Colombia clasificó pero eso en la biofederación luchamos a Llenato entonces porque justamente Javier tuvo que haber bailado a Llenato después de compromiso y que le dio la clasificación a la selección cafetera después de ser 2x1 a la selección de Paraguay mira mira fíjate hacer un interesante voy contentando a Tamara vamos a la yo me gusta mucho esta entrevista pero hay que hacerlas porque esto está ocurriendo y no va a tener hogares prevenidos y vamos a estar nosotros no tengo seguro que cuando le toque con el asunto viste viste a Risa reunido con el gobernador y con el asunto lo que no es así con la aplicación hace que ocio reunido con el gobernador y a la onda pero en mi calle no sé qué pasa pero no vamos a ser gobernador pero siempre no se va a oír 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 quién está detrás de la guerra económica crítica empresa polar haya conseguido un préstamo para producir alimentación en la gráfica sobre la propuesta de la ley de la comunidad es el tema de la discriminación que protagoniza los protestos en realidad de los poderes y otros no son nada además el odio es un poco y el odio 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 como un crimen desde cuándo se necesita en función de la ley se criminaliza el crimen por eso lo que es por eso lo que es que determina en qué confundió en qué momento una persona impura con un poco el tema de la tolerancia a partir de este punto es intolerancia hacia la comunidad de la LGBTI y en qué momento es intolerancia de los miembros de esa comunidad o de los banderados de la lucha de los propuestos derechos o de más que tienen hacia otros sectores de la población que tienen condiciones diferentes discriminación de la tolerancia es en un aposentido el tema de la discriminación la discriminación normala per se discriminamos para todos la ley discrimina entre niños niñas adolescentes discrimina entre las mujeres y los hombres discrimina entre los que cumplen las leyes y los que no la cumplen discrimina entre las cosas discrimina para los cargos de elección popular quien puede quien no puede la discriminación normala per se la discriminación vamos a darle periscope el funcionario de politáchira rené burgos moreno fue señalado por el ministerio público de la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y uso indebido aló buenos días como estas bien estamos al aire y en perico bueno ese tema tuyo es un tema muy cabroso punto a favor y punto de contra pero bueno de un comerciante nigeriano pero el colectivo cerró así es así es ya tu sabes algo de eso bueno vamos a darle para exigir su libertad vamos a darle bien también en la primera página del diario nacional presten atención a este titular de rodriguez zapatero el expresidente de gobierno español que además está como uno de los tres expresidentes coordinando el diálogo entre gobierno y oposición zapatero pidió olvidarse del revocatorio tampoco le gusta el recorte del periodo el expresidente el expresidente considera que la oposición se debe centrar en las elecciones presidenciales del año 2018 bueno ¿otro? Bueno 6 y 30 minutos de la mañana ya nos acompaña en el estudio nuestra amiga Surely Victoria ya tenemos en línea al diputado a la diputada Tamara Adrián y evidentemente a toda la red nacional del estado de Bolívar para hablar de un tema que es un tema polémico pero es real ahí existe no podemos obviarlo además Tamara Adrián pues ha liderado una lucha no de orista de muchos años una lucha o una bueno acá aquí lo veo como de su punto de vista todo el mundo sabe cuál es mi posición pero evidentemente tenemos que se escucha tenemos que hablar del tema pero bueno antes yo quisiera hablar o hacer un comentario al señor Rodríguez Zapatero que lo escucha por nuestra red nacional o a quien alguien que lo escuche sea mi gober o al tuite que le enviamos mi querido amigo recuerdo a su madre y váyase porque en este país va a haber referéndum revocatorio y yo antes de hablar del tema por el que tenemos a Tamara Adrián en línea yo como abogada quería preguntarle porque es una persona de unas condiciones jurídicas que conozco de hace muchísimos años en la Universidad Católica Andrés Bello y además nos conocemos hace muchísimos años el tema del referéndum porque además es diputada por voluntad popular y está aprecio el líder de voluntad popular entonces un poco nos comenta ese tema antes de entrar al tema que nos visitó algunos días Tamara de Ciudad Guayán un saludo gracias por tener la llamada bueno el referéndum háblanos un poco de eso bueno el gobierno tiene pánico el gobierno tiene miedo el gobierno sabe que perdió todo apoyo popular el señor presidente ayer dijo algo bastante patético que demuestra ese miedo tratando ahora de chantajear con violencia diciendo que si será el referéndum y lo pierde entonces él hará la revolución de otra forma vamos a llevar las aguas a donde son si sabemos que este no es un régimen democrático sabemos que esta estructura de poder que se formó simbiótica donde distintos órganos que tendría que ser independientes son uno solo tiene que ser él y lo que sí es claro es que la comunidad internacional ya no se compra el cuento de que estamos en una democracia en Venezuela y hace lo suyo ahora tenemos nosotros desde Venezuela que hacer lo nuestro bueno tenemos en línea a Tamara deán diputada de voluntad popular y gracias por eso comentar la más abogada de muchas historias pero bueno Tamara entrando al tema tenemos un punto que es una realidad un punto que es una realidad mundial que es el tema de la aceptación no solamente social que yo creo que ya se está dando para bien o para mal pero la aceptación jurídica y tú has llevado una lucha en el TSJ que hoy en día por cierto tienes composición por los bandos y las iglesias cristianas con el tema del cambio del tema transgénero háblanos un poco de ese tema por favor mira el mundo cambió y hay el pataleo natural de aquellos que representan lo más retrógrado y lo más obsoleto dentro del sistema de creencias sociales la religión no es sino eso una creencia social en algo que no se sabe si existe o no existe pero que además en algunos de ellos representan lo más cercano al odio y al desprecio del otro y al desconocimiento del otro por eso en el siglo XIX todavía la iglesia cristiana tenía poca presencia en el mundo era la iglesia católica y eso se extendió hasta el siglo XX y la lucha se daba en los mismos términos en contra del divorcio y en contra de otros matrimonios unteriores la existencia misma del matrimonio civil y la existencia de otros matrimonios también se daba en contra de la liberación de los esclavos porque el argumento era que la Biblia habla de los esclavos la Biblia dice la Biblia dice que tú puedes tomar el pueblo de al lado como esclavo y en consecuencia si tú en una ley estás aboliendo la esclavitud estarías negando la Biblia y así sucesivamente lo mismo hicieron en contra de los derechos de la mujer no es por azar por cierto que son países fundamentalistas religiosos particularmente y ánico pero algunos también en los que existen fanáticos de naturaleza religiosa católica lo que hoy por hoy son 35 países en los periodos en los cuales las mujeres no tienen iguales derechos que los otros de tal manera que son patadas han ahogado parecidas en cada ocasión y afortunadamente pues el tiempo ha dado la razón a la dignidad humana ha dado la razón a la diversidad ha dado la razón a los derechos humanos conversamos con Tamara Adrián a esta hora de la mañana ahora Tamara la pregunta es la siguiente ok está bien el divorcio la esclavitud he dicho que ustedes no que son realidades pero ya el matrimonio del mismo sexo o el reconocimiento de los casos transgéneros no es un poco más como contramatura a lo que en verdad establece un poco la misma raza de género humano no exactamente los mismos los prejuicios de cada época las parejas de los sexos han existido toda la vida siguen existiendo no les piden un permiso a nadie para existir para tener hijos para estar para ir o para venir el único problema es que no tienen derechos iguales al resto de las parejas y que sus hijos eventualmente quedan desprotegidos si una de las personas muere el caso por ejemplo de Jimmy Soto y Nibel y Miranda que por cierto son de por allá Jimmy Soto o Nibel y Miranda se casaron en Argentina regresan a Venezuela el óvulo de Jimmy se implanta en el vientre de Inveridad a Argentina pues allá da la luz a Salvador Salvador es un niño que tiene dos madres porque la maternidad se reconoce en México en Uruguay en Argentina en Chile en América Latina y por millones consecuencias de corrupción en Colombia y en Chile el tema es que a Jimmy la matan un diciembre de 2014 y pues el hijo de Jimmy no tiene derecho a heredar a su madre la esposa no tiene derecho a heredar a su esposa y son los abuelos de Jimmy que tratan que declaran no tienen a su nombre y que después intentan una acción para quitarle el niño básicamente el desconocimiento de la maternidad para quitarle el niño a Miteri que tuvo que huir de Venezuela y ahora está reputada en Argentina y lo tiene nacionalidad argentina y el gobierno argentino le dio pues el asilo allá en Argentina si eso te parece gusto si eso te parece adecuado si eso te parece bien solo por tus prejuicios por el prejuicio que estoy escuchando pues que se haga un examen del amor ese amor en cual se llena la boca conversamos con Tamara nos acompaña en el estudio Zuleri Victoria comunicadora colega de radio también dirigente político dirigente también de una iglesia regional y por supuesto tiene una pregunta que hacerte evidentemente hemos hecho porque estamos en un programa de mucha altura un programa que a Guayana le cuesta algunas cosas entender pero son realidades como tú lo estás diciendo estás contando ejemplos de la vida diaria y yo aunque como tú bien sabes tengo una posición un poquito más un chide amor y cariño pero un poquito más mucho más reservado más conservador sin embargo sin embargo creo que es un tema el tema de tocar Zuleri Tamara te escucha buenos días buenos días bueno por supuesto buenos días al diputado Tomás Adrián tengo que llamarlo de esa manera porque es la manera como de acuerdo a las que yo traigo su respeto su respeto su irrespeto no lo admito y a usted le auguro el infierno en su alma en vida y luego cuando lo sea así que por favor inmediatamente corto esto y no quiero con un fanático con un discurso con gente que no tiene altura con gente que no tiene altura con gente que respeta yo no dialogo ¿entendió? a ver si prefieres que te llame Tamara yo puedo hacerlo de esa manera pero entiendo que estamos conversando con una diputada de la república y estamos hablando de un tema que es sumamente importante para los venezolanos discutir porque se están planteando cambios porque yo no le dejo hablar ¿por qué ustedes no me dejan hablar? a ver perdón y querías decir algo más para yo poder intervenir insisto ¿por qué no me dejan hablar y responder? si, si disculpa Tamara adelante te escuchamos adelante habla ¿por qué no me dejan hablar y responder a las señores sus insultos? no te estamos escuchando Tamara adelante estamos dando tu intervención Tamara ¿por qué no me dejan la violencia? a esa a cuya alcurnia hago referencia solamente con relación a la invesidad que transmite su intolerancia a esa con quien no puedo hablar a esa que me presenta el odio el desprecio Tamara ¿qué es tolerancia para ti? podemos preguntarte ¿qué significa tolerancia para ti? a esa que representa lo que implica el desconocimiento del otro a esa que si hubiese sido otro tiempo hubiera promovido por ejemplo una nueva cruzada o eventualmente hubiera formado parte de la indecisión a esa que cree en un ser que no se sabe si existe pero que transmite el odio en cada una de sus palabras a esa que eventualmente en sus palabras no hace otra cosa que modular sus prejuicios y expresarlos de manera tal que busque denigrar al otro a esa que habla de amor pero que desafortunadamente su amor no es otra cosa que el odio a esa el vino el mundo señora cambió y su incapacidad de eventualmente entender el otro respetar el otro esa posición que eventualmente le impide dialogar esa es la que le va a costar a usted la vida eterna podemos tomar la disculpa una vez que usted invite a alguien pero déjame ni siquiera le atiendo la llamada muchísimas gracias y un gran saludo hasta luego bueno que le parece alcancé a saludar alcancé a siquiera saludar bien Alejandro me gustaría en primer lugar quiero agradecerte por invitarme pero me gustaría señalar algunas cosas se habló en la en la respuesta del diputado Tomás Adrián solo a mi saludo se habló de irrespeto se habló de prejuicios se habló de odio se habló de intolerancia pero ¿quién tiene prejuicios? ¿de qué clase de prejuicios estamos hablando acá? cuando solo con mi saludo se saca una certa inmensa conclusiones creo que este tema es un tema absolutamente importante para todos los venezolanos y si justamente no tenemos el ejercicio de tolerancia de respeto de reconocimiento al otro pero por favor estoy tomando sus palabras ¿sabes a qué se me parece esto? me parecen los primeros discursos que escuchábamos acerca del odio contra el pueblo pero quien está hablando de odio es el único que está justamente calificando al otro que está atribuyendo al otro una cantidad de elementos preconcebidos fundamentalistas radicales imagínate cruzadas de odio este es un tema que los venezolanos nos tenemos que dar el permiso de discutir a profundidad este es un tema que toca lo más sagrado lo más elemental de todas las sociedades que tiene que ver con la constitución de la familia estamos hablando de la eventual reforma del artículo 44 del código civil entre otras tantas modificaciones legales que se pretenden en este anteproyecto de ley que introduce la comunidad LGBTI en la asamblea nacional y que lleva hasta el tribunal supremo de justicia estamos hablando de una posible eventual modificación del artículo 44 del código civil que los venezolanos hasta este momento habíamos aceptado como un consenso como la manera correcta de constituir una familia que establece que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer ojo uno solo porque cuando hablamos de los derechos de la comunidad LGBTI nos surgen inquietudes por ejemplo cuando hablamos no solamente del matrimonio igualitario en los términos de una pareja homosexual por ejemplo sino cuando hablamos del matrimonio igualitario en los términos de una pareja bisexual ¿cómo sería eso? entonces estamos por ejemplo ante la posibilidad de que en Venezuela se establezca un modelo de matrimonio que pueda ser entre más de dos personas ¿por qué? porque la comunidad bisexual pues como su nombre lo dice reconoce que tiene inclinaciones sexuales con personas de cualquiera de los dos sexos ¿y qué pasa si una persona por ejemplo que se identifica como bisexual dice yo también quiero tener familia yo también quiero tener matrimonio y este vamos entre tres que sea claro yo quiero tener una pareja masculina y una pareja femenina porque por supuesto esas son las inclinaciones o las preferencias o las orientaciones como se le llama ahora sexuales entonces es un tema para el profundo debate ¿por qué no darnos la oportunidad de discutirlo? por favor estamos hablando con una diputada y muchos diputados según la ley yo tengo que respetar lo que dice la ley venezolana la ley venezolana en ese sentido no ha cambiado entonces estamos hablando con un diputado de la república que tiene no solamente el derecho sino el deber de representarnos de escucharnos como pueblo y de representarnos ya no se trata solamente de un individuo que lleva adelante una lucha de características particulares con los elementos que sea que distinguen esta lucha sino estamos hablando de un representante del pueblo venezolano y esta es la manera como no escucha esta es la clase de debate por ejemplo a la que vamos a tener acceso en la asamblea nacional cuando vayamos a discutir estos temas si es que nos dieran la oportunidad de discutirlos a los venezolanos bueno viste que no pudimos ni hablarlo siquiera solamente la pregunta inicial se formó bochinchequín en el estudio lamentablemente bueno pido disculpas yo quería otra cosa yo quería justamente las preguntas del dios del odio y tal nos acompaña Germán Abreu profesor de la Universidad Católica de Perú buenos días Germán ¿cómo están? buenos días oye no pudiste preguntar oye no dio chance nunca había visto una reacción más explosiva a un buenos días pero bueno nos acompaña Germán Abreu profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Comunicación Social aparte secretario general del partido en el estado de Bolívar todos conocemos la trayectoria de este par de jóvenes que no son tan jóvenes aunque lo parezcan pero bueno nos acompañan en el estudio queríamos hablar con Tamara hacerle varias preguntas pero no lo negó ni siquiera preguntarle bueno el asunto es que aunque no compartamos posiciones para nosotros era una oportunidad bien interesante de escuchar de su propia voz algunas respuestas tenemos dudas tenemos preguntas hay cosas especialmente en la acción legislativa en el tema legal que ellos están adelantando ante el TSJ que queríamos saber de qué manera lo va a manejar a qué altura va el asunto pero cuando hablan de reconocimiento del otro bueno creo que también forma parte de reconocernos nosotros no estamos esperando ni quisiéramos bajo ninguna circunstancia que los homosexuales sean discriminados sufran algún tipo de dolor ni de pena personal no quisiéramos que ellos tuvieran menos derechos que lo que tenemos todos los venezolanos que ya están conservados en la constitución en el código civil pero estamos avanzando en temas donde afecta la constitución de la familia lo que nosotros somos como seres humanos y así ha ocurrido con un montón de leyes sobre las que queremos discutir no solamente en el caso de ellos aunque el de ellos lo que ellos están adelantando nos atañe profundamente pero no es lo único en lo que estamos a desacuerdo con la legislación venezolana así es pero entonces si pero queremos como tú dijiste y como inclusivo Tomás dijo vamos a tener un debate de altura Tamara vale no Tomás bueno bueno esa palabra fue lo que disparó todo pero ya no está al aire y podemos llamarla como la constitución y su documento de identidad establece hasta el momento mira cuando eso cambia como se inscribió en el CNE claro es que cuando si eso llegara a cambiar entonces por supuesto no tendremos ningún problema de reconocer lo que la ley establezca pero eso no ha cambiado en Venezuela y no ha cambiado por razones profundas que tienen que ser discutidas luego de la discusión como venezolanos en consenso decidimos que estamos dispuestos a esta clase de cambios entonces todos los reconocemos pero porque tenemos que actuar de acuerdo a la preferencia al capricho a la perspectiva de ciertos individuos en ciertas materias que nos corresponde discutir como nación este sistema de opinión que se ha establecido de que esto no me afecta a mi esto no tiene nada que ver conmigo ya va un momento por supuesto que tiene que ver conmigo tiene que ver conmigo desde el mismo momento en que un representante del pueblo venezolano en la asamblea nacional no está dispuesto a escuchar desde ese momento y no es el PSUV es de voluntad popular parecía el PSUV abanderada supuestamente del derecho de las minorías el conseguir como venezolanos la mayor cantidad de avances en cuanto a nuestros derechos civiles y estamos hablando de una persona que no es capaz de escuchar por favor si quiere escuchar es una pena por ella porque inclusive para quienes ella representa es un problema que no puede haber una discusión porque esto se va a discutir va a haber que discutir lo antes que lo va a discutir solo antes de quienes estén de acuerdo o sea si ella estuviera representando mis intereses le diría oye padre así no o sea no me ayuda Alejandro tenemos inquietudes lamentablemente no pudimos intercambiar estas inquietudes no, no muchas yo me quedé oye es el primer programa que yo tengo que también oye está breve wow o sea vamos a poner el teléfono señores colgaron el teléfono no fui yo pero por ejemplo hemos visto en algunas entrevistas que la prensa ha podido recoger porque pareciera que son los únicos espacios en los que se puede conversar o de los que se puede saber de sus posiciones hemos sabido por ejemplo propuestas como que se busca erradicar la discriminación erradicar todo tipo de discriminación y tipificar el odio el odio que ellos determinan como homofóbico bifóbico o transfóbico tipificarlo como delito esto es algo que me inquieta muchísimo estamos nuevamente en presencia de una una suerte de locura legal o legislativa si esto se pretendiera desde cuando se legisla y se pena en una legislación los sentimientos de una persona quien los juzga quien determina cuáles son los elementos objetivos primero el amor entonces antes de juzgar el odio por supuesto obliguemos al amor más bien entonces pero entonces el amor entendido como que el amor entendido como consentimiento absoluto sin derecho a réplica o el amor que nos lleva a escucharnos a reconocernos pero por ejemplo nos llama mucho la atención esta pretensión de tipificación de delito del odio dentro de nuestro estamento jurídico dentro de nuestro marco legal en Venezuela cuando la intervención del diputado Adrián comienza hablando de las creencias y las convicciones del pueblo venezolano como en su mayoría católico hablando de retrógrado palabras que usó pataletas de ahogado somos según el diputado Adrián personas que practicamos el odio y el desprecio tenemos creencias y convicciones obsoletas entonces bajo estos términos perdón ¿de dónde viene el odio? ¿dónde está la inteligencia? me mandó mensaje inadmisible absolutamente procás e incapaz de debatir no me llame más nunca por una entrevista pero es que no solamente entrevista no está obligado solamente a dar entrevistas en radio se trata de escuchar al pueblo venezolano desde el curul que tiene en la asamblea nacional porque para eso fue electo diputado de la república bueno Alejandro hay muchos políticos con ese síndrome en lo que si no los aplaudes no los pueden entrevistar así es hay que entrarles con un aplauso así es que lamentable pero tenemos otras otras inquietudes por ejemplo te hablaba de la pretensión del matrimonio en términos igualitarios por ejemplo si fuese entre individuos bisexuales porque al modificar el código el artículo 44 de nuestro código civil estamos entrando en un terreno peligroso en lo que si borramos que allí dice un solo hombre y una sola mujer será que volvemos a escribir que es entre dos personas o musulmanes no sé o el respeto siguiente inquietud tiene que ver con el derecho a la adopción una vez reconocido si así fuera tenemos que manejarnos en los escenarios se trata de proyectar las consecuencias y las decisiones que podemos tomar que ya han entrado en otros países y es exactamente el mismo esquema podemos prever hacia donde están pretendiendo en su lucha conducir estas supuestas demandas legales exacto cuál es el proyecto entonces en términos por ejemplo de la adopción se esgrime el derecho de tener hijos bueno mira lo que está diciendo con la gente tuvo el oblo el rollo es un cuento difícil por supuesto que es un tema complejo como tan complejo es el tema como abordamos cuando abordamos el aborto como tan complejo es el tema como abordamos la eutanasia pero por complejo no podemos dejarlo irnos justamente por complejo nos tenemos que dar la calidad de debate la profundidad del debate que estos temas perecen porque tiene que ver con los fundamentos de la sociedad venezolana mira cuando mis muchachos estaban más pequeños y todavía de vez en cuando lo hacen llegaban a la casa mamá pero porque tú no me das permiso si la mamá de fulanito y la mamá de perencejo y la mamá de sultanejo y la del otro lo dejan ir y a todo el mundo lo dejan ir menos a mí cuál era mi respuesta bueno esa es la mamá de sultanito de perencejo de sultanejo yo soy la mamá de este hijo mío que tengo enfrente y con mi responsabilidad de madre entonces tomando en cuenta los juicios de valor y las circunstancias que tengo que estudiar entonces te digo que sí o que no estamos frente a un argumento tan tonto como que en el resto del mundo se ha avanzado de esta y de esta manera se ha progresado de esta y de esta manera y nosotros estamos atrás en materia nosotros vamos de último nosotros un momento los venezolanos tenemos derechos yo soy una fiel defensora de la libre determinación de los pueblos los venezolanos tenemos el derecho de estudiar estos temas con calmita con la profundidad que merecen y decidir como venezolanos lo que a nuestra sociedad y a nuestro pueblo conviene mira que allá que en Perú que en Colombia que más allá decidieron lo que decidieron bien por ellos y el debate que se dieron y las conclusiones en las que llegaron los venezolanos nos vamos a dar el tiempo para expresar nuestras opiniones nuestros pareceres nuestras convicciones en el ámbito del respeto y bajo esa plataforma o sobre esa plataforma tomaremos decisiones hola surielis estamos estamos te conversamos con surielis victoria ya que nos colgó nos cultivó el teléfono nos está mandando mensaje dice que fue una celada cual fue la celada no entiendo y Germán Abreu por eso es la católica Andrés Bello además están aquí ellos son dirigentes en Uvipa surielis pareciera que esto va a pasar nos quedan 3 minutos 2 minutos para despedir 2 minutos para despedir nos quedan pareciera que esto va a pasar pareciera que esto va a llegar y oye hoy yo he visto aquí y lo que yo he recibido de este día de este momento que no pudimos ni siquiera hacer la entrevista es lo que lo que la posición de este diputado porque es diputado del asamble nacional y es un tema que me ha dejado muy impactado en este momento yo estoy aquí impactado o sea cualquiera que hacer el final el final de este hecho en Venezuela en Venezuela el resto de los países bueno imagínate yo quiero apostar a que la mayoría de los venezolanos nos vamos a dar una lucha digna una discusión respetuosa y de altura esa es la apuesta que yo quiero hacer el resultado después creo que tiene que ser el consenso de todos los venezolanos y yo esperaría y demandaría de las autoridades venezolanas en cualquiera de sus poderes que le den a los venezolanos el derecho y el espacio para debatir estos temas debatirlos con profundidad y pensar seriamente en las implicaciones que esto puede que decisiones como las demandas que la comunidad LGBTI está haciendo pueden implicar para el pueblo venezolano no ahorita cinco años entonces que de repente comencemos a ver la celebración de bodas colectivas y un montón de gente yendo a cambiar su identidad etcétera eso es lo inmediato estamos hablando de lo que va a pasar en los próximos 20, 30 y 50 años en las sociedades porque no hay sociedades Alejandro que se hayan adelantado tanto en estos temas como que podamos mirarlas y decir, ah no, bueno, mira pero es que ahí hay una referencia hace 50 años tal país o tal sociedad avanzó en materia de estos reconocimientos de supuestos derechos y entonces mira este es el resultado tenemos una sociedad sana pujante fuerte míralo ahí está individuos sanos emocionalmente estables estamos si estás hablando en otro programa de la ley es muy importante sí, cómo no el tema de la ley es supremamente importante así que Alejandro ¿qué creo que va a pasar? creo que va a pasar que en la medida en la que cada venezolano como en todos los ámbitos de nuestra vida cada venezolano se active a demandar y a utilizar su derecho a intervenir a expresarse a decir su opinión entonces los venezolanos vamos a poder tomar decisiones acorde a lo que le conviene a nuestra sociedad y al modelo de país que nosotros queremos tener bueno señores se nos acabó el programa lamentablemente gracias hermano por estar con nosotros gracias Shureli Victoria dirigente de Nubipa muchos mensajes a favor tuyo lástima que pues no pudimos hablar lo que teníamos que hablar lamentablemente pues es un tema 16 años no te tiraban el teléfono ¿verdad? mi papá fue la última vez cuando tenía 18 una muchacha que tuvo que haber tirado el teléfono alguna vez bueno claro la gente sí eventualmente por estarme un poquito mal pero bueno señores se nos acabó el tiempo lamentablemente todavía sin definir al presidente electo del Perú estamos a la espera de lo que va a pasar en el Perú referéndum revocatorio se va a convocar a prepararse señores ese evento electoral viene y viene pronto en los controles de Aner Lugo en la coordinación de la Estaluy y Epegucho todos estamos bajo la dirección de Rafael Escobar llegamos ustedes gracias a nuestro anunciante que hubo farmacidio de Díaz la pinta casa pinta tu gusto material de 21 y usted el anunciante más importante de este programa gracias a Dinámica del Valle www.circuitodinámica.com 93.9 Margarita 95.3 en el sur Calipso por supuesto Anzuategui y Monagas conectados a esta hora de la mañana en los circuitos de Dinámica 95.5 FM gracias Urielis gracias Germán lástima que no completamos los objetivos no se han cumplido por ahora como dijo uno por ahí volveremos y será de mañana si Dios las circunstancias no lo permite y si alguien sabe el paradero sitio de reclusión pernocta lugar donde durmió o se encuentra de su Rafael Monta García reportarlo a esta emisora a la brevedad posible hasta mañana la brevedad posible la brevedad posible